...activity, esas son algunas actividades que nos van a servir, pero les pueden servir ustedes también para verlo posteriormente. Esa actividad del TAC 13 la vamos a ocupar un poquito más adelante, pero lo pongo ahí yo para que ustedes lo hayan probado a instalar y todo. El día de hoy está también el documento de clara, que es el que nos aparece ahí a ustedes, el PDF que está ahí, si lo pueden ver, si dice clara. Gracias. Sobre Linux, entonces si ustedes ven ahí, este tipo de, este software implementa básicamente tres protocolos, implementa RIP, OSPF, implementa VGP también. También se puede hacer la implementación ahí de ISIS, pero no viene esa por defecto, sino que viene por, hay que instalar otro complemento ahí para poderlo usar. Pero también se puede, son cuatro protocolos que se pueden implementar, de las versiones en IPv6. Entonces ahí tienen algunos ejemplos, etc. Nosotros vamos a hacer una demostración ahora para ver cómo se hace la configuración y cuáles son las diferencias con lo del simulador. Le comentaba a Julián que lo del simulador, la práctica del simulador la vamos a terminar, la vamos a quizás a completar para el día viernes. O sea que el día viernes estaríamos desarrollando la parte esa evaluada de la, de la prueba. Por si hay alguna duda en eso, si quieren dejamos un tiempo al final para poder trabajar en eso. Porque había algunos compañeros que habían tenido muchos problemas con los ejercicios, pero ya lo vamos a ver también ahí. Entonces este licuador que les pongo ahí es el archivo de referencia y ustedes si tienen alguna duda van y lo miran ahí. Y básicamente lo que trabajaríamos ahora es la configuración esta, en la que dice RIP PDF, que dice práctica de implementación de RIP. Entonces nos aparece la topología en la parte de abajo. Dice configurar la topología, aplicar la configuración de RIP a la misma. Esta topología que está acá es la que tenemos que armar el día de ahora con los grupos. ¿Cuántos grupos salieron al final de cada, por grupo, cuántos grupos salieron? Tres creo que habían, ¿verdad? Tres grupos son. Ah, entonces, ¿qué tres grupos? Sería la misma configuración que está aquí en el diagrama. Ustedes ven, es la misma, la topología que teníamos originalmente, donde conectábamos los servidores, todo eso. Era la primera topología, ahora se lo limpio en el TARIP y se va a agregar una interfase, ahí donde está el router, que está funcionando como hardware, router. Vamos a adicionar un interfase, que vamos a llamar la interfase de WAN, que va a ser de la red direct 100-100-0-24. Esa red que está ahí, la vamos a ocupar para conectarnos con los otros grupos. Entonces, cada grupo tiene ya un hipercrán definido. Sí. Tienen un rango de interda, que probablemente no chocan, y otra vez que no chocaran. Y ahora, ese grupo, digamos, tendría que agregar una interfase de WAN, que sería un rango de 10, 100, 100 puntos para WAN. Con el objetivo de poder conectar, ¿verdad? La subredad de subredad, ¿verdad? La subredad de subredad de subredad, ¿verdad? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta de qué es lo que haríamos ahora. Lo que voy a hacer es preguntar si me puede presentar una máquina que tenga acento, donde tengan ustedes configurado el router. Para hacer yo la demostración y después ustedes se quedan ya solo configurando las demás máquinas y hacen las pruebas. Vamos a hacer unas pruebas ahí Que yo les voy a explicar también Cómo las haríamos No sé si hay alguna pregunta Hasta acá Entonces vas a comenzar Configuración del Centro Sí, no sé si Desde ahí de tu máquina puedes alcanzar Alguna que me pueda prestar Algún grupo, solo para hacer la demostración Ahí quizás lo que podemos hacer es Parece que como ahorita ya nos habilitaron ¿Cómo se llama? Para ver si quizás directamente te pegás Al TeamViewer y así lo vamos haciendo Quizás Ah no, pero es que como tenemos que ver Vamos a ver cómo hacemos Bueno, vamos a probar Porque te acordás que a veces nos puso un poco lento Pero vamos a intentar entonces Entonces voy a pegarme a la otra red A la red local de acá Y voy a conectarme vía wireless también Para tener la comunicación del internet Dame unos segundos entonces Va, está bueno Va, voy a desconectar ahorita entonces Va, ché, espera Bueno Va Bien, gracias Bien, gracias Muchas gracias Gracias